Ok, vamos a ver si hoy puedo hacer mi cuarto. Oh, yo creo que me gané moneditas de estas moradas. ¡Hola hermosuras! Bienvenidos a Andrés y Hace Gamer. Yo soy André, de regreso aquí en mi mansión de Barbie que me estoy construyendo. Pero pásense, pásense. Hoy vamos a ver si me sale mi cuarto. Porque desde que empecé a construir esta casa, tengo curiosidad de ver cómo va a ser mi cuarto. Esto es lo que yo pensé que era una piscina, pero era una salita muy moderna. Así como de niveles. ¡Oh, me gané una jacket! ¡Yay! ¡Uh, está bonita! Me gusta, muy estilo Barbie. ¡Uy, llegó el camión de las mudanzas otra vez y me dejó un montón de paquetes aquí! Que tenemos que desempacar mi alfombra, mis cuadros, mi mesita esa. Como, no, no, no es de patio porque... Bueno, podría ser tal vez porque tiene aquí como estos ventanales muy bonitos. ¡Wow! Un lugar así me gustaría tener en la vida real para Sparkly Pixie Dust, que le gusta mucho el arte. Pero bueno, por lo menos aquí nos podemos ilusionar con esas cosillas. ¡Ah! ¡Otra vez completé un cuarto! ¡Y me gané otra ropita! ¡Ah! Especial aquí para pintar. ¡Qué bien esta ropita! Bueno, yo la voy a usar para andar trabajando aquí. Y pues, ¿por dónde hay más plataformas? ¡Oh, por aquí! ¡Uh, paredes, paredes! ¿Dónde nos pusieron paredes? ¡Oh, es que nos están haciendo aquí otro cuarto así como de luz! Parecido a ese donde estaba el estudio de arte. ¡Ay! Me dejó aquí el camión de las mudanzas más muebles. ¡Me encanta, me encanta desempacar! ¡Esto será una tele también! No me fijé qué decía la caja. Porque si es una tele, imagínense hermosuras ya el segundo cuarto de tele que tenemos ahí. Pero yo le debía... ¡Oh, ya la puse! ¿A qué horas la puse? ¡Ni cuenta me di! Ok, pero lo importante es que la puse. ¿Y qué les parece si...? Y bueno, les iba a decir que qué les parece si nos vamos a un paseíto en mi carrito de golf. Pero se me olvidó que tenemos aquí que desempacar. Tenemos cosas nuevas que nos dejó ahí el camión de las mudanzas. ¡Ay, se me acabó! ¡Se me acabaron los sueñopuntos! ¡Parbimonedas! ¡Ah, ok! Estaba trabajando yo en mi cocina. ¡Wow! ¡Qué cocinota! ¡Me encanta ese horno! Para hacer unas pizzas. Para hacer unas lasañas. Para hornear galletitas. Pastelitos. ¡Wow! ¡Me encanta mi cocina! ¡Súper! ¡Y la completamos! ¡Ok! Y me voy a probar mi blusa nueva. ¡Uh! ¡Está bonita! ¡Ay! ¿Pero por qué me la dieron si todavía no habíamos terminado? Ah, no. Es que este era el cuarto siguiente. ¡Hermosuras! Vean qué cocina más linda la que me salió aquí. ¿Será que tengo...? Ah, no. Es que tengo un challenge. Ya iba a decir yo. ¿Será que tengo aquí una muchacha que me va a ayudar a cocinar? No, 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 no. No es un chef. Es Barbie. Vino a visitarme Barbie y me puso un reto. Dice que tengo que hacer cinco reposterías. Y vamos a empezar aquí con unas galletitas de azúcar con fresa. Le vamos a poner aquí un saborcito a fresa. Y las vamos a hacer de corazoncitos. ¡Wow! ¡Andre Novers! Voy a poder estrenar aquí el horno. ¡Listas! No quiero que se me vayan a quemar. ¡Ay! Las podemos decorar también. A ver con el moradito. Le ponemos sprinkles y quedaron listas. ¡Yay! Ok, pero el challenge dice que eran cinco. Estas las vamos a hacer de arándanos azules y de estrellitas. ¡Horno, horno, horno! A fijarme muy bien porque no quiero que se me vayan a quemar. ¡Perfecto, perfecto! Ok, estas me quedaron parecidas a las otras que hice. ¡Uy! ¡Me encantan! Pero ahora vamos a hacer cupcakes de chocolate. Horneadita, horneadita. A ver si dura lo mismo que las galletas. Ok, están listos, están listos. ¡Decoración! Este le voy a poner aquí un lustre blanquito. Y vamos a ponerle sprinkles de colores. ¡Oh! Ya hasta me dieron ganas de comerme un pastelito. Se ve que me quedaron deliciosos. Vamos a hacer un... Ya, ya, ya nos vamos graduando. Ahora sí, ya como agarré más experiencia. Ahora voy a hacer un pastel, pero ya grandote. Quedó, quedó, quedó. Se va para aquí, para el lustre. ¿Qué color le ponemos? Ok, ya sé. Le vamos a poner lustre de chocolate porque el pastel es de vainilla. ¡Ah, wow! ¡Qué bonito quedó decoradito! Hasta con la B de Barbie. Ok, no he usado los sprinkles verdes. Vamos a ponerle aquí sus sprinkles. ¡Ay, qué bonito! Voy a ver si ya completé mi challenge. ¡Ah, no! Me falta uno todavía. Donas de coco. ¡Uh, eso va a estar interesante! Unas donas de coco. Me encantan las donas de coco. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¡Qué bueno, qué bueno! Porque es la primera vez que estoy haciendo aquí todos estos. Ok, y no he usado el lustre de limón. Así que ese es el que nos va a tocar ahora aquí con las donas. ¿Y cuál de aquí no he usado? Yo creo que el azulito no lo he usado. ¡Quedaron las donas! De coco con lustre de limón. ¡Uy, eso es un sabor muy interesante! Ok, completé mi reto. A ver qué dice Barbie. ¡Yay, me desbloquearon aquí este outfit de Chef! Solo que no lo puedo agarrar. No sé por qué. Ahí está. Es que tenía que desaparecer ese Barbie. ¡Wow, hermosuras! Miren cómo me veo de oficial aquí en mi casita de Barbie. Con mi cocinota colosal. Ok, pero no me puedo ir a desempacar así vestida con mi traje nuevo de Chef. Se me ensucia. Además, no, no sería higiénico que esté usando ropa para desempacar que uso para cocinar. Así que entonces, vámonos a cambiar. Me voy a cambiar otra vez para mis overoles. Y con todo ese rato que estuve ahí cocinando, seguramente que ya hice un montón de nuevas Barbie monedas o sueño puntos, mejor dicho. Lo que quiere decir que nos vamos corriendo, corriendo, corriendo para reclamarlas. Porque ya me emocioné más con esta mansión de Barbie, André Lovers, con eso que nos ponen retos. Eso está divertidísimo. ¡Wow! Ahora sí que agarré un montón de sueño puntos. ¡Ay! Ya me dejaron aquí los señores de las mudanzas mis cajas para desempacar. Ok. Más mesas y sillas. Pero, ¿cuántos comedores van? ¡Uy! Es que yo creo que este es como un barbecue para estar aquí afuera con amigos, con una fiesta de piscina, algo así. ¡Uh! Nueva ropita. ¡Wow! ¡Qué bonito vestido! ¡Me combina con la casa! Ok, hermosuras. Eso quiere decir que muy pronto vamos a tener seguro aquí una piscina. Que si no, ¿por qué más vamos a tener aquí esta área con barbecue y mesitas y todo? Si no es para tener así como una fiesta de piscina. Ok. Luces, luces, luces. ¡Y quedó este! Ok, no. No me quiero cambiar mi vestido. Me gusta demasiado este vestido como para cambiármelo. Mejor me lo voy a dejar y voy a guardar mi otra ropa que me gane. ¡Yay! Yo creo que ya vamos a poner la piscina. ¡Sí! Dice que es el área de la piscina. ¡Súper! ¡Wow! ¡Andre Lovers! ¡Piscina! 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 ¡Ay, no! Hasta con mi vestido nuevo me tiré de lo emocionada que me puse con tener aquí la piscina. Y bueno, la piscina. No pueden faltar aquí estas sillitas. ¡Ah! Viene con todo y su sombrilla para que nos proteja del sol. ¡Wow! ¡Qué súper! Vamos a poner unos cuantos arbolitos. ¡Ay! Con lucecitas y todo. ¡Ay, no! ¡Qué belleza! ¡Bola de cañón! ¡Tobogán! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más sillitas? No, no. ¡Ah, no, no! Es otro tobogán. ¡Wow! Es que es de súper, súper lujo esta piscina. Doble trampolín. Este tobogán que vamos a ir a probar ahorita mismo para ver qué se siente tirarnos ahí a la piscina por un tobogán. ¡Yay! ¡Wow, André Lovers! No cabe duda que esta es la casa de los sueños. Vamos a ver el caminito este nuevo que me hice para regresar a la casa. Toda elegante. Yo, wow. Después de un baño en la piscina, regresamos aquí a la mansión. ¡Ay! Es que también nos pusieron aquí esta salita. Como para estar hablando así, contando cuentos de una noche de luna llena. ¡Ah! Pero no hemos terminado con el patio. ¿Qué fue lo que me faltó? Dice ahí que me faltó otra de esas sillas de piscina. ¡Wow! No puedo creer que me hayan hecho venir hasta aquí solo por estas sillas de piscina. ¡Ah, no! ¡Qué bueno! Aquí hay más. Otra decoración de piedras para el otro lado de la casa. Ahora sí, quedó, quedó, quedó el área de la piscina. ¡Ay, Megan! Estos anteojos que me quedan perfectos para estar aquí en el área de la piscina. Pero como yo me tengo que regresar a trabajar. ¡Ay, qué bonita! Tiene una cascadita la piscina. ¡Súper! Muy bonitos los anteojos, pero yo me tengo que devolver a trabajar. Porque ese descansito que me tomé ahí nada más para meterme a la piscina un rato. Pero era nada más un descansito. Porque en realidad yo ando aquí trabajando. A ver dónde nos falta algo más. ¡Ay, qué bien! Me pusieron plataforma aquí. ¡Ah, para poner las escaleras! ¡Súper! Los dos lados. ¡Yay! Vamos a ver si arriba ya está para mi dormitorio. No, todavía no. O bueno, pero aquí hay. Aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay. Tengo esperanzas, tengo esperanzas de que sea mi dormitorio. ¿Será, será, será? ¿Ustedes qué dicen, André Lovers? ¿Será mi dormitorio el que sigue? ¿Qué me van a poner por aquí? ¿O es otra salita? ¡Otra salita en la parte de arriba! ¡Ah, es como una biblioteca para leer aquí arriba! ¡Perfecto! Aquí está la luz. ¡Ok, súper lindo! ¡Yay! ¡Jeje! ¡Me gané unos goggles! Que me los voy a poner cuando ande haciendo otros trabajos. Por este momento no necesito goggles para poner aquí para desempacar. Un arreglito muy coquetón aquí para el pasadizo. ¡Ah, por allá están las plataformas rosa pink de construcción! Este tiene que ser mi dormitorio. ¡Este tiene que ser mi dormitorio! ¡André Lovers! Ya sé por qué no tenía techo esta área. Es que le faltaba el piso de arriba. ¡Wow! ¡Qué casa más moderna! Hasta tiene luces aquí en las escaleras. Eso yo nunca lo había visto, la verdad. Para serles sincera, hermosuras, nunca había visto yo una casa así con luces en las escaleras. ¡Será mi cuarto! ¡Será, será, será! ¡Ah, no, no! Es un cuarto como de música. ¡Uh, es para tener un grupo musical aquí para practicar! ¡Wow! ¡Súper artístico! Bueno, hermosuras, les cuento que veo otra Barbie aquí que me tiene otro reto. Y el premio es ese outfit de Rockstar, de estrella de rock. Ok, bueno. Empecemos entonces. No sé, no sé. Dice que tengo que grabar música. ¿Será en cualquier lugar o tiene que ser aquí? Ok, primero le vamos a dar con el triángulo. Con el saxofón. No, no que sea yo muy buena para el saxofón. Mejor dicho, no sé ni siquiera cómo se toca. Grabé la canción. Y ahora, a bailar, a bailar, a bailar mi propia canción. Bueno, dijo que eran cinco canciones y yo quiero probar el piano porque el piano es mi instrumento. Ese es el que yo toco. La guitarra, un poquito, un poquito, no mucho. Ok, uno más, uno más. Tienen que ser los tambores. Vamos a ver cómo me va. Vamos a ver cómo me va aquí con los tambores. Oh, está divertido. Están divertidos. Yey, me gusta cómo me quedó mi canción. Complete, complete mi reto. Sí, yey. Este sí me lo quiero probar. Woo-hoo. Pura estrella de rock me veo. Oh, qué hermosuras. No, no pudimos hacer hoy mi dormitorio. Entonces, vamos a tener que seguir trabajando aquí en esta casita de Barbie. Pero no se preocupen hermosuras porque lo continuamos en la próxima. ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá!